hola de nuevo bueno como muchos sabéis en el mercado hay cantidad de señuelos y accesorios que tienen partes que son fosforescentes que quiere decir que cuando captan la luz luego brillan en la oscuridad para cargarlos podemos utilizar una linterna una linterna de rayos ultravioleta que hace que se cargue mucho más rápido pues bueno os quería presentar esta novedad para esta próxima temporada estará disponible próximamente en las tiendas a partir de noviembre del 2023 y es un cargador de luz ultravioleta es un accesorio súper práctico porque sólo apretando el botón ya se enciende y luego nos permite meter pues perras flotantes y bioneras señuelos todo aquello que tenga partes fosforescentes y se carga se carga al máximo y súper rápido lo podemos tener de por ejemplo si pescamos a sur casting lo podemos poner en el suelo en la bandeja y meter los plomos fosforescentes para cargarlos o cargar las perlas florescentes los que practican egging pues lo podemos llevar si os fijáis aquí lleva un 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 pasador que podemos pasar una correa llevarlo colgado de la cintura y metiendo y sacando la gionera queda cargada también lo podemos llevar en la mochila bueno es súper práctico y bar con tres y con dos pilas triple a vale ya os digo es una novedad que en breve ya estará en tiendas espero que lo probéis si os guste hasta la próxima